Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como es el título de esta noticia, más de dos autos por fila bueno, la Fórmula 1 estudia cambios en el formato de la parrilla y bueno, la Fórmula 1 utiliza los videojuegos para probar propuestas e ideas para las futuras reglas de la máxima categoría del automovilismo mundial y bueno, probablemente puede que haya tres autos por escudería en la Fórmula 1, quizás podría ser así, pero vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, adiós, camifuera, chao